Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en este querido municipio del Estado de México, en Santa Cruz, Atizapán, en donde acompañamos un avance más de una empresa muy importante a nivel mundial que ha confiado en el Estado de México, que está con presencia en nuestro país desde hace muchos años y que hoy da un paso más abriendo este centro de distribución de la empresa B-Brown. Queremos reconocer la confianza que hay en esta entidad, la confianza que tienen en el Estado de México. Escuchando hace un momento, y saludo y agradezco la invitación por parte del señor Joachim Schulz, miembro del Consejo de B-Brown, y también agradecer al licenciado Carlos Jiménez, director general de B-Brown, por esta invitación. Agradezco y le doy la bienvenida al Estado de México, al embajador de Alemania, al señor Peter Temple, bienvenido al Estado de México también. Y agradezco la anfitrionía del presidente municipal, el licenciado José Guadalupe Ramírez Hernández, muchas gracias por recibirnos aquí en el municipio. Y a todos los directivos e integrantes de este grupo de B-Brown, que se encuentran el día de hoy con nosotros, a miembros del cuerpo diplomático, que también nos acompaña, y a quienes trabajan todos los días en esta empresa para seguir haciendo de esta empresa un ejemplo a nivel mundial. Les damos la más cordial bienvenida y una muy sincera felicitación por esta apertura y por esta nueva etapa para B-Brown. Y hace un momento decía Joachim que nació como una empresa familiar y que sigue teniendo los valores de la familia dentro de la política de crecimiento de esta empresa. Y compartimos con B-Brown esos valores. Para los mexiquenses los valores de la familia son muy importantes y el compromiso, como él decía, el commitment, para tener una visión no de corto plazo, sino de largo plazo. Es algo que también nos interesa como mexiquenses y por eso queremos que esta relación, que ha sido buena y que ya se ha venido llevando a cabo desde hace muchos años, pueda seguir creciendo y cada vez pueda haber una mayor participación tanto de esta empresa a nivel nacional como, por supuesto, en el Estado de México. Hoy hay relación con el Instituto Materno Infantil del Estado, con el ISEM y expresaban aquí hace un momento que en comparación a lo que tienen en otras partes del mundo hay un gran potencial para crecer en nuestro país y queremos que esas oportunidades se puedan dar y que además se den con la confianza que hay aquí en el Estado de México. Con esta apertura del centro de distribución, pues se fortalece la presencia de B-Brown en México, una empresa fundada, como se expresaba, en 1839 y que es un ejemplo de investigación científica y tecnológica a favor de las familias y una organización enfocada en responder a los desafíos de la ciencia médica y en acompañar a sus clientes con un servicio de excelencia. Por un poco proporcionar el tamaño y las dimensiones, a nivel internacional, Brown tiene presencia en los cinco continentes y emplea a más de 63 mil personas en todo el mundo, más de 5 mil líneas de producto y 120 mil artículos que generan un monumento anual de ventas superior a los 6 mil 900 millones de euros. Nos da mucho gusto que desde 1992 tengan presencia en nuestro país y que desde hace casi 60 años se mantenga esta relación y esta cercanía con México y ahora en especial con el Estado de México, en donde deseamos que siga creciendo y que sigan teniendo esas oportunidades de desarrollo. comentaba hace un momento también que el Estado de México es un gran espacio para que este grupo pueda seguir creciendo y lo digo porque la entidad, además de ser la más poblada del país con 17 millones de habitantes, tiene la oportunidad de estar inmersa en el mercado de consumo más grande a nivel nacional con más de 40 millones de consumidores, tiene una gran infraestructura de comunicaciones con la red carretera más grande que haya en todo el país, más de 15 mil kilómetros carreteros, tiene una gran infraestructura ferroviaria, somos el cuarto Estado a nivel nacional en su infraestructura ferroviaria, la conectividad aeroportuaria con el Aeropuerto Internacional de Toluca, que además hoy está en vías de crecimiento para poder convertirse en parte del sistema aéreo metropolitano del Valle de México que está impulsando el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que conjunto con el Estado de México, pues estará dando la posibilidad de crecer de manera muy importante la conectividad que hoy en día tenemos. Para esta zona en especial, donde se encuentra este centro de distribución, se verá beneficiado sin duda también con el impulso del Tren México-Toluca que se encuentra en proceso y que ya también hay un acuerdo importante con el Gobierno de México para acabarlo en una primera etapa en el año 2021 hasta Santa Fe y en el año 2022 hasta Observatorio. Y esto es parte de algunos de los atractivos que hacen del Estado de México un gran lugar para la inversión. La conectividad que tiene al Golfo, al Pacífico, al Norte o al Sur lo hacen un destino muy atractivo, de manera fácil de acceso y con una gran opción, tanto carretera como ferroviaria, para mover las mercancías. Se han venido desarrollando un número importante de parques industriales. Recientemente impulsamos dos nuevos, el Arco 57 en el municipio de Gilotepec, al norte del Estado de México y también Prologis en el municipio de Tepozotlán, que alberga el centro de distribución de Amazon son más grande de toda América Latina y que en cada uno de ellos constantemente ha venido habiendo inversiones nuevas que se instalan gracias a la infraestructura, a la conectividad, a la ubicación geográfica del Estado pero también a la certeza jurídica que se da en nuestra entidad. Una entidad en donde hay paz social, donde hay un ambiente laboral responsable, en donde hay una estabilidad política y en donde hay un crecimiento importante con una fuerza laboral calificada, preparada, lo comentábamos también hace un momento. Por eso se instalaron aquí en Santa Cruz, a Tietapán, me decía Carlos. Tenemos aquí una fuerza laboral alrededor de esta zona preparada y capacitada de buena calidad de mano de obra para poder ayudar a esta empresa y el Estado de México lo ofrece. El Estado de México es la entidad en donde mayor número de ingenierías se están llevando a cabo y se están preparando en este momento para que empresas que requieran de mano de obra calificada lo puedan hacer. Y esto convierte al Estado en una entidad que sigue siendo atractiva para la inversión. Una entidad que en los últimos dos años ha captado una inversión extranjera directa de más de 7 mil millones de dólares y con planes de crecimiento muy ambiciosos hacia adelante que lo hacen muy atractivo y en donde queremos invitar a que B. Brown en particular, que tiene un interés importante de seguir creciendo en México, lo pueda hacer en el Estado de México. Lo comentábamos hace rato con Joaquín, decía que tienen interés en México, pero en especial en el Estado de México. Y eso nos da mucho gusto, que sea en especial en nuestro Estado, en donde quieran crecer y que esta relación fructífera que hemos tenido también con Alemania, como lo comentaba el embajador, sea una relación que nos permita seguir atrayendo inversiones y generar los empleos que requiere nuestro Estado, que requiere nuestro país para salir adelante y aprovechar las grandes ventajas competitivas que tenemos en nuestra entidad y, por supuesto, también en nuestro país. Yo quiero agradecer la confianza, agradecer la oportunidad de acompañar el día de hoy en esta nueva etapa a B. Brown y a todos los que forman parte de esta empresa y desearles mucho éxito hacia adelante en el crecimiento y en el desarrollo que puedan tener y en especial en nuestro país. Y quisiera aprovechar este espacio también para hacer una mención breve de los avances que se tuvieron en esta etapa del buen fin, que es una época importante para nuestro país porque se consolida en un espacio de tiempo un momento en donde se da la facilidad a las familias mexicanas de acceder a distintos productos de consumo, a precios accesibles, con descuentos y que también permiten reactivar y activar la economía. Se han superado las ventas, según lo que Concanaco y Servitur mencionaban a nivel nacional, más de 120 mil millones de pesos en estos prácticamente cuatro días del buen fin. En el caso del Estado de México también hubo un incremento importante, más de 14 mil millones de pesos de derrama económica en más de 10 mil establecimientos y comercios que estuvieron participando a lo largo de estos días. De la mano de operativos también, por supuesto, de resguardo de seguridad para que sea y fuera una época de aprovechamiento para todas las familias. Ha sido una buena herramienta para la activación económica y bueno, pues esperemos que esto sea también un buen augurio para todo lo que viene de activación hacia las temporadas decembrinas. Muchísimas gracias a quienes nos invitaron el día de hoy y a quienes acompañan a B. Brown en esta etapa tan importante y les deseamos mucho éxito hacia adelante en su desarrollo y que sepan que en el Estado de México tienen una mano abierta para seguir creciendo. Muchísimas gracias y muchas felicidades.